Bueno, en este momento nos encontramos en Santiago de Callapa, en un municipio del Departamento de La Paz. Estamos haciendo entrega de ayuda humanitaria a 300 familias que han sido afectadas por el fenómeno de la granizada y se está entregando alrededor de 11 toneladas de alimento para que las familias puedan resolver de forma inmediata los problemas de la alimentación. Sin embargo, el compromiso todavía está vigente con este municipio de trabajar con la nueva autoridad que ha sido electa para que los pobladores se sigan beneficiando con la ayuda que brinda nuestro Estado plurinacional a través del Ministerio de Defensa Civil.